Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para el signo de Tauro viene un hombre como a conversar contigo, pero más que ofrecerte algo, a preguntarte cosas, a que le expliques cosas. Tauro, puedes dar una parte de la información, pero no vendas absolutamente toda la información o mejor dicho no lo regales. Si eres del signo de Tauro, este hombre no es negativo, pero a medida que tú le vayas enseñando cosas, él va a aprovechar esa oportunidad para ganar dinero a cuestas tuyas. Entonces hay que dar, recibir, darle honra y también lo que tú sabes, obviamente tiene un mérito y tiene un costo, darle el valor a tu propio trabajo. Me hablan aquí las cartas de que también en un encuentro con una mujer de cabellos negros, bastante largos, te va a estar como buscando esa parte de protección energética o te va a estar dando un amuleto. No me encantan tanto estas energías porque esta persona se puede estar extralimitando. No vayas tampoco a dejarte influenciar de una manera negativa porque está bien que te tengas que cuidar de este hombre, poner tus límites o ponerle costo a tu vida, pero no es que sea 100% negativo como te lo va a pintar esta mujer que tiene que ver con una parte esotérica o energética. Así que, ¿qué puedes hacer? Tú escuchar los consejos, poner tus propios límites y dejarlo pasar. Pero no te vayas ni a un extremo de regalar todo y tampoco te vuelvas fanático de las cosas espirituales que van a estar tan negativas porque no lo veo tan dañino. Virgo. Para Virgo me gusta mucho esta carta porque dicen consigues el tesoro al final del camino. ¿Qué quiere decir? Que de tanto insistir, de tanto dar, tienes una buena respuesta de cosas que habías estado esperando. Ayer, si mal no recuerdo, también te salieron unas cartas de que no sueltes, de que sigas insistiendo. Y fíjate que aquí hay una gran conexión no solamente con el oro, sino con la alegría, los centros energéticos bien conectados contigo y eso me gusta mucho. Me dicen las cartas que te vas a tener que dividir en dos, en cinco, en diez por tantas actividades que vienen para ti si eres del signo de Virgo. Y en este tema te puedes estar como imaginando cómo hago para realizar todo a la vez. Contrata personas, busca ayudas, haz alianzas, busca gente que te dé la mano o que te haga incluso algún tipo de suplencia para que puedas conseguir toda esta alegría, toda la parte de dinero y toda la parte de prosperidad. Cuando viene a terminar de consolidarse esta energía para ti, si eres del signo de Virgo, entre ocho y quince días. Eso está maravilloso. Así que a partir de este momento, vístete de colores fuertes, conecta de alguna manera con un aroma, con una música, con algo que te haga estar todo el tiempo sonriente porque las energías se están moviendo a tu favor. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos, el tema de sacar cuentas y el tema de dinero puede ser un poquito complicado. Vas a estar así como en líneas rojas, en cifras rojas, pero a último momento el dinero llega para ti. No vuelvas a cometer los errores del pasado, de confiar tanto en alguien que te está diciendo pero paga, pero invierte y esta vez si te va a llegar el dinero, no lo veo tan bueno estos próximos nueve días. Así que si eres del signo de Capricornio, hay que arroparse hasta donde llega la cobija, hay que gastar hasta donde tú puedas. Aquí hay un hombre muy bueno también y las figuras masculinas para los signos de tierra se están como manifestando muy bien. Y este hombre te va a estar diciendo pero en las noches haz algo esto en la relación de las profesiones o estudia esto o actívate los fines de semana con cosas completamente distintas y allí vas a poder ganar un dinero extra para completar lo que tienes. Aquí hay que tener muchísimo cuidado de que no te vayas a meter en un crédito, en un préstamo o en un gasto que luego no vayas a poder pagar si eres del signo de Capricornio. Estos nueve días bien atentos y si tienes que trabajar un poquito más muchísimo mejor, pero hasta que no tengas el dinero en la mano no te vayas a comprometer porque te puede estar ahorcando un poquito la parte económica. ¡Gracias!